Muy buenas noches Ecuador, buenas noches América Latina, bienvenidos al show del fútbol. Hoy un programa especial porque nos honra con su visita a Fidel Martínez, en breve vamos a acceder a una charla con él, tuvo un ciclo exitosísimo en Barcelona, fue al fútbol internacional y ahora regresa con posibilidad de campeonar porque Barcelona ya está instalado mínimo en la final, si gana la segunda etapa pues no habrá final, será campeón directo, así que muchas cosas de conversar con Fidel Martínez. Carlos Víctor Morales. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos cordiales para ustedes queridos seguidores y televidentes de Gol TV y nuestro programa del show del fútbol. Fidel Martínez, tremendo invitado para hablar de fútbol, para hablar de todo lo que genera y deriva el nombre de Fidel Martínez, uno de los mejores delanteros del fútbol ecuatoriano y uno de los últimos grandes goleadores de la Copa Libertadores de América, así que hay buen tema para conversar. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo le va, Arturo? Algunos intentaron debatirlo, pero me parece que no hay debate que Fidel es el fichaje más rimbombante para esta segunda etapa, apuntando a eso que necesitaba Barcelona, que era la cuota de gol. Quiero preguntar, ¿qué pasó ahora en México? ¿Cómo le fue en China? Pero ya lo hablamos con él. ¿Cómo le va, Panchito? El tocayo, Fidel Francisco, ahí está, pana. ¡Alegría de atrevimiento, señores! La barra, la barra, la barra. ¡Alegría de atrevimiento! Acá todo el mundo está como loco por alegría, un monstruo que ha vuelto a nuestro fútbol, que en serio le da jerarquía a nuestra liga, que vuelvan esta clase de jugadores. Así que bienvenidos y vamos a conversar mucho con él. Fidel, gracias por aceptar esta invitación aquí. Pocos días desde tu regreso acá y me imagino que tienes un montón de cosas para organizar, pero bueno, entendemos aquello y por eso nos honras con esta visita. Ahora, ¿se asemeja un poco la vez que te ficha Barcelona en el primer ciclo a esta considerando cómo fue en Peñarol y ahora cómo fue en tu última experiencia en México? ¿Tiene alguna similitud? Bueno, quiero agradecer, buenas noches a todos, gracias por la invitación. La verdad que muy contento, es feliz de estar de vuelta en casa con toda la gente, con toda la familia y bueno, más que todo con el equipo, que eso es lo que yo quería, regresar a Barcelona. Se dio gracias a Dios y nada, la responsabilidad es igual, siempre a tope y la gente siempre exige lo de siempre, ganar, ganar y solo ganar. Entonces, vamos por ese camino. Sabes que el otro día conversando sobre tu llegada, siempre los peros legítimos de la gente, que dice, pero a ver, no vine jugando mucho, que creo que Charly también quería preguntar por allí. Y yo decía, pero ya en el ciclo anterior tampoco vino jugando lo que él hubiera querido y eso no fue un impedimento para que demuestre la clase. Y yo agregaba, lo que ocurre es que Fidel es un súper profesional, estás 24-7 viendo videos, entrenándote, termina el entrenamiento y sigues entrenando en tu casa y eso no lo cambias más, ¿no? Sí, obviamente, uno, como uno siempre dice que uno, como jugador uno siempre no va a estar iluminado una vez 15 fechas y vas a hacer 20 goles, entonces siempre vas a caer, vas a subir, esto es así el fútbol, así que uno tiene que estar preparado, más que todo mentalmente, porque sabemos que es complicado, así que cuando tengas la oportunidad de poder jugar, de tener secuencia, aprovechar al máximo, porque ahí es donde agarras el ritmo y agarras el nivel que tú quieres. Que en temporadas pasadas se conversó muchísimo sobre dónde se ubica Fidel y demostrate que puedes jugar bien en punta, detrás del punta, a contrapierta en la derecha. De cinco. Hoy es irrelevante, hoy es irrelevante, ¿dónde te ponga? Pues yo no tengo problema, siempre he hecho que, más que todo por los entrenadores que he tenido, siempre me piden movilidad y con los jugadores que tengo al lado se hace más fácil, entonces a ellos les gusta moverse por todos lados y eso a mí me gusta. Mientras más tengamos balón y hagan movilidad va a ser más fácil. Sí, no. Fidel, bienvenido. Gracias. Dentro de lo que Arturo conversaba y que te define en tu perfil como un futbolista de gran nivel profesional, hoy en esa puesta a punto en la que tú pones también de tu parte individualmente, ¿en qué nivel estás? O sea, uno dice, y si uno quiere predecirle a la gente, oye, para tal fecha ya va a estar listo Fidel, en el arranque del campeonato va a estar listo Fidel, bueno, ¿qué le podemos decir ahí a la gente? Bueno, la verdad que, primero, gracias a Dios que hice una buena pretemporada completa con Querétaro. ¿Dónde la hacen allá? Disculpa la pregunta. Ahí mismo, en Querétaro, otros clubes la hacen en Cancún, y bueno, me tocó ahora en Querétaro y la verdad yo hice completa. Sabía que había posibilidades de Barcelona, no podía relajarme porque en el momento que te toque tienes que estar al 100%. Te interrumpo, Fidel, perdóname. Ya que en México se juegan dos campeonatos, los torneos cortos que llaman allá, las pretemporadas que hacen, ¿son más dosificadas que las que tenemos acá, que tenemos un torneo para todo el año? Bueno, en realidad los que llegan a la cuarta y final o semi tendrán unos 10 días, y el que llega a la final tendrá 8 días máximo, ¿no? Ahí me tocó en Tijuana 5 días, llegué acá, saludé y me regresé. Entonces, es así, el que obviamente no entra entre los 8, entre los 12 ahora, ya tendrá un mes de vacaciones y regresa y tendrá otro mes de pretemporada, no es así. Y ese físico que tienes, que no eres un tipo propenso a subir de peso, a engordar, creo que te ayuda mucho para que se acorten los tiempos de tenerte listo. No, acá hago las dietas de acá de... ¿Las de Pancho? Es un tipo que se cuida mucho, nutricionalmente come muy bien. Es una persona que, aparte del entrenamiento que hace con el equipo, también entrena aparte. O sea, Fidel, en ese aspecto lo tiene clara. O sea, el tema profesional, y ojo, siempre lo recordamos, Arturo, lo hemos hablado con muchos entrenadores, que a veces como que nos falta un poquito el ecuatoriano, a veces estamos mejorándolo, pero cambiar y decir, ¿sabes qué? Para aprovechar y marcar la diferencia. O sea, comer bien, el descanso, el entrenar, entrenar cosas específicas que uno puede mejorar. Eso marca la diferencia, y lo que decía Fidel hace un rato, de estar listo. Que en cualquier momento, que la carrera es así, es muy rápida, es muy corta, estar listo y preparado para cualquier objetivo. Entonces, yo creo, no sé, Fidel, cómo te sientas, voy un poquito más apegado a la pregunta de Carlos Víctor. ¿Te ves jugando, por ejemplo, ya partidos amistosos? ¿Crees que podrías estar ya con minutos para el fin de semana del 8 de julio? ¿Te ves jugando ya? Bueno, la verdad que sí, me gusta, como tú dices, cuidarme. Obviamente, no voy a un fin de semana, ir con los amigos a comer una pizza, obviamente, uno sabe qué día hacerlo después de un partido, porque a veces en el camerino te ponen una pizza, Coca-Cola, y aprovechas, ¿no? Pero la verdad que me siento muy bien, gracias a Dios no tengo lesiones, que eso es importante, como te dice la pretemporada, al 100%, yo sabía que tenía que llegar acá al 100%, me he hecho un par de amistosos, me sentí muy bien, muy incómodo, así que nada más es ya comenzar a competir por un puesto y bueno. O sea, déjame poner el titular ahí para que la gente ponga, debuta, tiene minutos, Fidel. Si el entrenador quiere ponerte de titular o hacerte entrar, para el fin de semana que viene, estás para jugar. Sí, yo estoy, yo estoy. Bueno, ahora se postergó hasta el 8, entonces me da hasta más tiempo que me voy a poner mejor, así que por ese lado bien. Y eso también ayuda hasta para la misma idea de lo que quiere el entrenador contigo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, hablamos un poco y ya le dije que donde me requiera, media punta, por derecha, por izquierda. Sabemos quién es Célico, pero ¿habías trabajado con él antes? Sí, este, bueno, tengo una anécdota, cuando estuve en Nacional creo que estuve como un mes de aprueba, ¿no? Ya. La mañana que me quede, no se arregló bien, yo tenía 15 años, yo jugaba en la selección de sucumbidos. Entonces ahí fue donde fue un partido amistoso contra México en Querétaro mismo, me convocó el profecito, seleccionó el hermano de Paul Minda, se llama John, ¿no? John, sí, John. Seleccionó, me tocó a mí jugar, hice un gol, no sé, medio raro, me vieron y me vieron a prueba a Brasil, y ahí fue que comenzó todo. Así fue. Ah, el cruceiro, señor. Cruceiro, sí. Qué maravilla. Fui a prueba y yo no sabía que estaba a prueba, me divertía nomás. Ahí te compensaste con el look este medio, medio empate. Medio raro, ¿no? El que tiene boba de vez en cuando te hace... Fidel, ¿cómo te va? Un gusto. Un gusto. Hablando del post-China, pues el China imagino que fue una experiencia particular, pero vuelves a Tijuana, a otro Xolos, porque tú te fuiste un equipo competitivo que peleaba títulos, y te tocan dos equipos, un Xolos que no entra al repechaje, Querétaro peor, quizás Xolos que no entra al repechaje, Querétaro peor, quizás Xolos que no entra al repechaje, es mucha competencia y te costó, pero te quería preguntar cómo estás desde lo anímico, porque un tipo que siempre ha estado compitiendo arriba, que le toquen a un Querétaro, que era un equipo ya menor, con menos jugadores. ¿Quizás te afectó eso un poco o no? No, la verdad es que no. Yo sé que en México, cuando llegas a México, los que deciden siempre el futuro a veces son los presidentes, dicen, bueno, cambian 15 jugadores, vienen 15, y es así. Yo sabía lo que iba. Bueno, me tocó volver a Tijuana, me dio una oportunidad. Me fue en lo que creo que bien. Bueno, me prestaron a Querétaro, todo lo que pasó, no tuve regularidad y se me complicó el tema, pero en la realidad había un gran plantel, látima los resultados, pero así es esto. Yo siempre trabajo al 100%, listo para, como le dije a mi empresario, una oportunidad de salir, voy con todo, yo no tengo ningún problema. Leo Ramos te sigue, ¿no? ¿Ah? Leo Ramos te sigue. ¿Por qué? Ah, sí, sí, la verdad es que tenemos buena relación, allá estuvimos un rato y bueno, un saludo. Fidel, el otro día veíamos videos acá de tu último paso por Barcelona y veíamos un Alves que se movía mucho y tú ocupabas ese espacio. Ahora hay delanteros distintos. ¿Cómo te has sentido estos días con Cifuente, que es más un hombre de área, Mastriani, que se mueve más? Bueno, la verdad es que los dos tienen diferentes juegos, ¿no? Obviamente, Cifuente te marca, te hace una diagonal corta, el otro te hace una larga. Y me he sentido bien, me he sentido cómodo, hemos hecho práctica de fútbol, todavía no me ponen al lado de Mastriani, he hecho más con Cifuente y me he sentido bien, hacemos pared, nos divertimos y... ¿Estás entrando mucho al área también con Cifuente? Sí, a mí me... A él le gusta que yo llegue al área y a mí también. Entonces, mientras está en el área siempre va a haber oportunidad de gol. Hasta aquí te usaba más por dentro, Salico, ¿no? Sí, sí, he jugado en media punta, sí, sí. Media punta. Sí, sí. No tanto en la derecha. Sí, me dice, lo que uno que pide es movilidad. Si no te quedas ahí centralizado. Oye, dime una cosa, la última vez me parece que te vi jugando sobre la izquierda, ¿puede ser en la selección con Gustavo Quintero? Sí, fue contra, me parece, contra Chile y Uruguay, me parece. ¿Y de ahí que será? Y Uruguay fue por derecha, creo. Yo creo que en el capo él puede ser también contra Panamá. Sí. Te puso ahí, ¿verdad? Por derecha y estaba por izquierda Montero, creo. Correcto. Contra Chile creo que entraste por Mena y jugaste en el perfil de él, arrancando por derecha. Sí, así fue. Así fue, sí. Bueno, pero hoy cada vez te has alejado más de la banda izquierda. ¿No tienes problemas o no la prefieres? ¿Prefieres trabajar más cerca al gol? Ahora hay chico más rápido que yo. ¿Y sabes que una vez me dijiste que en primer ciclo en Barcelona, que tú nunca habías sido goleador? En realidad no, nunca estuve en la nueve. Y que en este ciclo comenzaste a meterla, 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 meterla. Ahora ya te gustó el caramelo, está dulce. En realidad, bueno, como siempre digo, me gusta hacer gol, que esa es la verdad. Esa es lo que en realidad te vende a otros equipos. Claro. Entonces, me gusta ir al área, sé que con la calidad de compañero que tengo, yo sé que me van a poner una por partido. Claro. Y esa tengo que estar listo. A ver, aquí hay una discusión en la mesa. Obviamente, lo que pasa es que hay pesos pesados. Y obviamente tienes una gran relación con el Quito Díaz. El Quito Díaz es un media punta espectacular. Tú lo has hecho muy bien del media punta, también acompañando el punta en el mismo Barcelona. Entonces, obvio creemos que ustedes pueden jugar juntos, sin ninguna duda. Y de allí va la pregunta, seamos honestos. O sea, de allí va la pregunta. Por fuera ya no te estamos jugando mucho, más acompañando al nueve. Pero te imaginas, Emanuel por un lado, Fidel por el otro, Díaz y el nueve. O sea, ¿sí te ves con ese ataque, por ejemplo, en Barcelona? No, si me dan la oportunidad de jugar al lado de esos cracks, bienvenido. Mejor, ¿no? Mejor todavía. Hay muy buenos compañeros también ahí que lo pueden hacer bien. Obviamente, hay jugadores de experiencia, como tú dices, y se hace fácil. Yo no tengo ningún problema. Uno está en cancha, uno tiene que divertirse, jugar. Y lo bueno es que el profe, como te digo, pide que no te encuentren, que estés aquí, estés al otro lado. Porque la verdad que eso rompe una línea. Y yo quiero contar algo más que quizás, no sé si te lo ha dicho alguien en público, pero lo quiero decir ahora aquí a la gente que lo sepa. Fidel es un tipo que estudia al rival. Fidel es el que le pregunta a los entrenadores de los rivales, de las características, de los perfiles, de los centrales, de los laterales. Es de preguntar muchísimo y tratar de por dónde... No sé si estoy contando un secreto, Fidel, pero está tratando... Hasta los penales, pido. Está viendo todo, por dónde me le meto, cuál es la debilidad de este, la fortaleza del otro. Eso también hace diferencia, señores. Eso hace, Fidel. Cuéntales un poco a la gente. Sí, la verdad que lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Fue en el Deportivo Quito, mandaba al profe Iskis, mandaba videitos de lateral izquierdo. Sí, mandaba de la derecha. Si me tocó, voy al otro lado. Entonces, eso me fue gustando, pero en realidad, lo que decía, se alía en el partido. También, los entrenadores mandan ahora videos al grupo o te mandan directo para un día antes del partido. Yo pido a veces el entrenamiento también. Entonces... O sea, lo aprovechas a fondo. O sea, si notas que en la cancha... Oye, la verdad que esto que investigué me está ayudando muchísimo. Pero no sobre eso, también me consta que Fidel, por ejemplo, viene en un siguiente partido y está, dependiendo de dónde va a jugar, está fijándose de cómo marca el defensor y cuál es su perfil débil. Y la vez que, alguna vez que conversé con eso con Fidel, no abundan jugadores así, ¿no? Hermano, es que es conocer bien el negocio, su negocio, su trabajo y aprovecharlo bien. Es lo que me parece. ¿Cuándo comenzaste a desarrollar esto? Porque no creo que siempre fue así tu carrera. No, no, obviamente uno va aprendiendo, uno le va gustando así, este, a ver, el turco, el turco comenzó a mandar más videos. Turco Mohamed. ¿Todos los 2003? Sí, ahí, cuando enfrentábamos Atlético, Palmeiras, decían, Corinthians, si está Pato, se mueve a la izquierda y va para adentro. Entonces, siempre... Información. Información. Y yo creo que eso juega también. Claro. Yo creo que eso juega. Claro, claro. Y desde ahí se te pegó. No, como en el Mundial, que el arquero botó la botella de Perú. ¿Ya? Fidel, todo esto que hablamos lo haces por iniciativa propia. Sí. No es porque es parte del trabajo que el técnico te da. No, yo le hablo a los videos, amigo. Mándame los videos, a ver. Fidel, Barcelona ganó esta primera etapa. Es el finalista. Lo seguiste, conoces perfectamente cómo se desarrolla el juego que pretendes, Hélico, lo que viste y todo. O sea, ¿estás claro en eso? Siempre, todos los partidos lo vi. ¿Los veías? Todos, todos. ¿Diferido o directo? Directo, hay una aplicación que no puedo decir el nombre ahí. Pero no era porque ya sonabas para Barcelona, era porque... No, siempre, siempre. Tienes, bueno, amigos acá, entonces... Pero en China también lo veías, ¿a qué hora? A la repetición. Bueno, con la hora se complicaba. Pero con gente del plantel tienes comunicación. Sí, sí, sí. Siempre, por Instagram, por WhatsApp, con los chicos, siempre. Oye, qué loco China, me imagino, Fidel. Yo entiendo que a veces hay propuestas muy buenas que no hay cómo decirles que no. Y aparte, parecen desarrollados. Pero igual es loquísimo. Yo sé que si tú desde muy chiquito has podido tener la capacidad de adaptarte a diferentes circunstancias. Pero igual, qué loco ir a China. ¿Qué tal? Sí, sí, la verdad que... Primero, me voy a contar una. Llegó la propuesta como a las 3 de la mañana, estaba durmiendo, mi profesor me dice, Fidel, ojo que ahí estoy yo. Una semana no dormí. Iba a poder contra el medio, yo no dormí. Y me dijeron, Fidel, tienes... En pandemia, o sea, en pandemia, todo cerrado. Tienes 3 días para encontrar a Visa. Si no va a otro jugador, chao, casi llego hasta el presidente, yo. Te juro. Y con tantos problemas en los papeles, en ese momento de la pandemia. Todo, todo. Yo no sé, Dios me tocó en ese momento y dijo... Pero pensaste en un amigo que me ha ido para Cuba. Imagínate que... Claro, era un caos. Eso era... ¿A quién le pregunto? Llegar a otro nivel. Claro, ¿a quién le pregunto? Claro, a todos los trámites. Pero aparte, agrégale que iba al país donde se generó toda la batahola, la pandemia, pues. ¿No vos querías salir? ¿Sabías lo que te escuchaba? Los permisos, era el contrato de aquí, permiso del gobierno, permiso de acá. Y era muy difícil en 3 días. ¿Y te dio temor pensar que ibas a donde fue el primer... Me da temor que no me den la visa. ¿Y usted no le estuvo miedo al COVID a no tener visa? Llego allá y pasa lo que pasa, no pasa nada. Oye, ¿y qué tal la experiencia en cuanto a lo cultural? ¿Es un país raro desde poder comunicarte, comida? Bueno, cuando llegué allá hice la cuarentena de 15 días, me estuvieron ahí. ¿Comigatorio? ¿Pero en un hotel? Sí, el gobierno te mandó a un hotel. ¿Te fuiste con familia, perdón? ¿O solo? No, solo, solamente va el que va a trabajar. ¿Ah, sí? Y mi hija había nacido, tenía dos meses. ¡Ay, qué duro! Claro, difícil. Entonces, llegué allá, hice 3 días más con el equipo de cuarentena, pero aparte, y después ya con el equipo. Y era concentración como que en una ciudadela, está en los 10 equipos, cada quien en su edificio, y 6 casas afuera. Jugabas 4 meses, te ibas a la ciudad de Shanghai y regresabas así. Qué difícil, porque uno, el hincha puede imaginarse que la vida de los futbolistas es hermosa, es linda, pero también, pero por ejemplo, este tipo de decisiones. Por supuesto. Dos meses tu hija, a un país... Yo estuve cuatro meses encerrado, tú. Claro. Un mes. Y no tener tus panas ahí cerca, o sea, qué difícil, ¿no? La debes haber pasado mal esos días. No, extrañando. Sí, extrañaba, claro. Y bueno, me pusieron traductor. El traductor hablaba portugués. Y menos mal que había portugués. ¿Y tus técnicos, quién era? El técnico. No, no, pero no era conocido. Era un coreano, un coreano. Ah, era coreano. Pensé que era algún sudamericano conocido. No, no, no. Muchos españoles. Estaba en Chenoa, a ver, en el equipo que estaba Juanfer Quintero. Ok. Sí. Ahí estaba el profe Johan. Johan, ya sé cuándo. Estaba en la... ¿Qué era la selección? Croy, Croy. Ahí lo vi, saludábamos. Justo él estaba ahí. Lo viste más allá que acá. Sí. Hablamos un rato. Jordi, Jordi, Jordi. Lo vi en la sala, en la sala del lobby, están todos los equipos. Hola, ¿cómo estás? Me recibió, hablábamos bien y todo. ¿Te reconoció? Sí, sí, hablábamos directo. Pero, Fidel, en ese tema nutricional que hablaba tanto Pancho, ¿cómo se manejan allá? ¿Es la misma dieta tú que te controlas tanto? Allá del buffet, todo esto, para los locales. Ok. Y esa esquina nada más para los internacionales. Mira tú. Y tenía el... Bueno, teníamos, estaban varios... Habían españoles, el colombiano Gido, la familia, estábamos nosotros, entonces, era colombiano el chef. Ah, ya sabía. Entonces, yo miraba todo tipo de comida que ustedes se imaginan, entonces yo decía, para allá. Para allá. Oye, pero de curiosidad, ¿nunca te fuiste a ese lado de la mesa? No, me sentaba con los compañeros. Yo miraba y decía, ay, no, pero bueno, hay que darle, hay que darle. Oye, ¿qué nos faltaba en la maleta? Cuando te fuiste, diga, me voy a China, me voy a tener que estar encerrado. Play, me imagino, agarrándome. No, sí, mi esposa me robó la maleta, como dos maletas normales, arregla algo rápido, porque no sé a qué hora es el vuelo. Me dieron la visa a las 3 de la tarde y cada día en vez de, no sé, que me esperó un media hora más, salió a las 5 y media. O sea, todo cuadró para que te estaba... Yo no sé, pero, no sé, pero esa semana, aparte, jugué contra Olmedo. Claro, claro. Y ya sabía que yo me iba, yo jugué. Sí, sí, sí. Y entonces yo di todo y bueno, ahí enfóquenme. Pero estaba difícil sacar la visa. Una visa china no te la da a nadie. ¿Y el fútbol allá es muy rápido? Es más, un poquito más lento. Además, pausado, pensaría que son más rapiditos. No, no, más lento y en realidad los extranjeros dan más, dan más ritmo. Y hay calidad, ¿no? De extranjeros. Sí, obvio, así estaba, bueno, regresó Hulk, estaba Mimo Pato, estaban ahí, un montón de jugadores. Ahora ya, por la pandemia, como la familia no puede ir... Pero nunca, o sea, no pueden ir nunca. Solamente ahora... Pero era por la pandemia. Sí, solamente por eso. Ah, ok. Pero ahora sigue complicado. Igual, como en un país comunista es complicado, ¿no? Sí, yo... Miguel, volviendo al actual, ¿puedes jugar a Copa Ecuador o no? No, no. No, no llegas por el transfer. No, no. Ahora, lo que hablaba... Volviendo a Barcelona, lo que hablaba un poco con Pancho, con todos esos nombres importantes que tienen, puedes jugar Emanuel, Díaz, tú. Ahora, ¿cómo está el tema defensivo? Y sobre todo, ¿sabes qué quería hablar? Porque vienes de la altura. No es tanto Querétaro, pero vienes de la altura. ¿Cómo está físicamente para ese retroceso, esas presiones que a Célico le gustan mucho? La verdad es que en Querétaro no es tan alto. Sí, sí. No, no, es muy, muy tranquilo. Igual suben en México. Sí, sí. Y los equipos no sienten ya la altura, ya es normal. Entonces, vine acá y... Y normal, me siento hasta mejor, sí, sí. Este es mi clima. En realidad... Claro, claro. Sí, sí. ¿Has trabajado perfeccionando la pegada, el tiro libre y todo lo que tú lo haces bien? Pues ahora con los chicos que estamos practicando, hacemos el típico obligado, dos toques. Y penales, tiro libre, nos ponemos a patear un rato ahí. De a poco vamos a ir... Acabo de llegar, bueno, llegué el jueves, el sábado entrené. En las charlas con Célico, ¿en qué se enfocan más? Pues en las pocas charlas que he tenido, más en la tenencia, en el mano a mano y eso, eso. Miguel, ¿cómo lo ves a Eric Castillo? Porque coincide mucho contigo, fue a Tijuana, estuvo mucho tiempo en México, vuelve por varias lesiones y vuelve quizás como tú, sin muchos minutos, pero tú ya la primera vez volviste y la rompiste. ¿Has hablado con él, ese tema de la recuperación? No, yo siempre lo hablamos. Obviamente sé que se lesionó en el campeonato nacional y volvió a Libertadores y se lesionó como a los 20 minutos. Entonces yo estaba pendiente de todo, entonces ahí hablamos y todo y obviamente una lesión de esa cuesta, cuesta. Y acá en Barcelona hay tres que están ahí esperando la oportunidad y aceleran, aceleran y se espera la oportunidad. Pero luego bien, luego bien, contento que está acá y si Dios quiere vaya muy bien este semestre para poder alzar la copa. Me dijeron que está recuperado y ha estado haciendo fútbol esta semana, ¿no? Sí, sí, normal. Y sin problemas ya. No, sin problemas. Y en buen nivel. Sí, sí, sí está. Muy nivel. Fidel, ¿sueñas en Qatar? ¿Te lo tienes como objetivo, como meta ahorita? ¿Tratás de meterte a la Copa del Mundo? Falta de gol en la selección. Pues en realidad yo siempre he dicho que mientras no es en la lista final, todos los jugadores cuatro no están listos para jugar. Entonces yo voy a trabajar fuerte acá, me dedicaré enfocado en lo mío acá en Barcelona. Si sea la oportunidad, bienvenido sea, o sea, tengo que estar listo. ¿Fuiste parte del ciclo? Sí, sí. Sí, estuve la oportunidad ahí en un partido oficial, en la Copa América. Obviamente el profe hizo lo normal, que todo entrenador sabe que el que está jugando. Va a ser el llamado, que hizo lo normal. Entonces no tenía chance allá, entonces ahora vengo acá para ganar ritmo, jugar si Dios quiere. Hay un equipo como Barcelona, catapulta, ¿no? Es decir, si te va bien en Barcelona, se amplifica todo, ¿no? Bueno, no sé. Llegaste a la selección después de un gran momento, ¿no? Bueno, eras jugador de Copa Libertadores, eres una figura importante y llegaste a la selección nuevamente. Bueno, en realidad, cuando estaba el profe Célico, yo iba... El profe me llamó, pero me lesioné contra Delfín, la Copa Ecuador. Sí. Fue allá, cuando me dieron la vuelta, ahí me lesioné y yo iba a ser llamado. Creo que un partido iba a ser en Oman, no sé, iba a ser en... Sí, Oman y Catar. Ahí yo fui llamado por el profe, pero bueno, me pasó. Oye, Fidel, cuéntame, y de lo que has escuchado, por ejemplo, lo que has podido palpar en México de nuestra selección. Hablan, porque veo y leo por ahí, dicen, oye, la verdad, esta selección de pelados, jovencitos. Algunos hablan de revelación por lo que están comparando con otras selecciones. ¿Qué podemos ser sorpresa? O sea, ¿has podido palpar algo de lo que hablan de nuestra selección afuera? Sí, siempre. Y aparte, cuando hacen los amistosos, se dan cuenta que acá ha crecido mucho el fútbol ecuatoriano, que cada vez hay jugadores más en Europa. Y hacen la diferencia, están jugando, y eso da más peso, en realidad. Y se dan cuenta. Por eso ahora están yendo mucho más horas a México. Y eso es bueno. Cada vez que llegas a la selección, demostrar en qué nivel estás para aprender los focos de allá. Entonces, siempre hablan muy bien. Obviamente, se dieron cuenta que al inicio estuvo complicado por la transición, dejó 10 años de los varios jugadores, y fueron cambiando de a poco, pero ahora los ven muy bien. Y dime una cosa solo, perdón. El señor que está ahí, ¿sí te dio la medalla en el 2020? Sí, me la dio, me la guardó ahí. Ah, ¿sí te la guardó? Se la estaban llevando, pero ahí me la... Oye, Fidel, en el futuro, en el futuro, en unos 5, 6, 7 años, ¿te ves ligado al fútbol o quieres tomar distancia por un tiempo? Sí, yo creo que sí, sí, ligado, y me gusta. ¿Te gusta? Sí. Y si eres analítico, me imagino que vas por la parte de ser director técnico. También, me gusta también, como he visto tantas cosas, así que la profesión física no solamente es correr, correr, correr cualquiera. Claro. O sea, hay que saber correr, hay que saber, bueno, moverse en la cancha, y me gusta, me gustan los tácticos. ¿Crees que un entrenador puede sacar la mejor versión de un jugador, catapultarlo al siguiente nivel? Yo creo que sí. Sí, uno obviamente, uno acepta sus errores y dice, bueno, como un ejemplo, este, Pablo Guedes, que estaba en Málaga, yo estuve en Tijuana. ¿Te dirigió? Sí, me dirigió en Tijuana y obviamente él juega 4-3-3. Sí, sí. Entonces me ponía por derecha, con el 9 al lado, y Junior estaba a la izquierda. Entonces Junior se me movía de 10 por todo lado y yo tenía que quedarme ahí. Y a veces me cruzaba y no había nadie allá. Y tu recorte. Claro, entonces me decía, Fidel, tú quédate parado en medio del lateral y centrar que ahí vas a hacer gol. Solamente vas a hacer 10 metros así. Y vino hacia casa a veces y me decía, sí, bueno, ¿por qué no vas a hacer gol? Me quedé parado y me dice, quédate parado ahí tres minutos. Pin, gol. Tenía razón. Claro, tiene razón, es muy inteligente. O sea, analizaba todo. Jugamos una vez contra Querétaro y me dice, ¿cuál es el mejor jugador de Querétaro? Estaba ahí, Antonio. Hay que marcarlo a él y quédate acá. Y el balón llegaba ahí, justo ahí. Justo antes de eso que iba a llegar. Sí, claro. Y en ese momento, a ver, si pasan las cosas como te dice que van a pasar, te ganaste el respeto para siempre. Claro, dice, no, si sabe. O sea, que el jugador sí está midiendo al entrenador. ¿Cómo? El jugador está que lo mide, que lo mide. Sí, obvio, dice, ¿será que es verdad? ¿Me está cuenteando? Sí, claro, claro. Pero cuando usted hace lo que te pide. Y en tu carrera, me imagino que te debe haber tocado de todo. Desde los que me señalas como Guede, que te enseñan cosas, hasta los que te cuentearon también. ¿Sí? ¿Hubo de aquellos? Sin nombrarlos, obviamente. Me tocaron puro pez gordo, hermano. Me tocó ver Insúa, Isquia, Carlos Sevilla, profe Gusto, que tuvo un momento en el Quito. Puro campeón. Almada también. Sí, Almada. En el Cruzeiro, ¿quién tuviste? Ay, el... ¿Luxemburgo no te tocó? No, 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 me tocó a Dilsson. No sé, Dilsson, que estaba a la sombra de espionas o no me acuerdo. Sí, sí. Ramos es el que más te dirigió. Leo, en tres equipos diferentes. Sí. Teñarol, Teré, Teré. Oye, y características y personalidades diferentes. Por ejemplo, Sevilla. Es complicado Sevilla porque cada vez que declara, nosotros no lo conocemos, pero... De bravo, de bravo, de bravo. Sí, bravo. ¿Poca paciencia? Pues en realidad... ¿Te fue bien con él? Estoy bien. ¿Qué dice? Él me decía, bueno, un día estaba en la ducha y me dice el capi de Iván, oye, loco, a tirar centro. Yo no creía. Dice, no, el profe te está llamando. Y yo, con un champú y todo. Y me dice, sale que es verdad. Digo, salí, me tuve de 12 a 3, un cambio de frente, parado de pecho y encaraba a Dilsson y a Pambele. Había un Dilsson Arroyo de 12 a 2, pero jugábamos contra Barcelona ese partido y salió exactamente la misma jugada en el partido. O sea, al final dices... La misma jugada, sí. No, sí, de verdad. Oye, a Sevilla por su temperamento, Almada dicen que era obsesivo, estaba encima de todo. ¿Era así? Sí, hacíamos para la temporada, decimos 6 de la mañana, 11 y 4. Triple de turno. Sí, pero a mí me dijo cuando llegué, me dice, Fidel, soy muy exigente. Voy a estar ahí molestando, molestando, si quieres llegar al nivel, por eso está donde está, teniendo su equipo siempre peleando. Fidel, cuando te fuiste, el técnico era Bustos, ¿no? Cuando te fuiste para aquí, el técnico era Fabián Bustos. Cuando te... en la última etapa tuya con Barcelona, cuando se fue. Claro, claro, porque justo lo molestaba con el tema de la medalla. No, 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 es cuando se fue. Ah, cuando se fue, sí. Claro. Lo que ocurre es que... Claro, claro, para Arturo, sí le está el primer semestre. Sí, lo que pasa es que Fidel le hace un gol al Delfín de Bustos, dirigido por Gavica. Ahí mismo, Copa de Corte. Y poco tiempo después regresó. ¿Te acuerdas que ese fue un partido de 3-1, 4-1 que terminó? Sí, ese fue muy monumental. Sí, sí, sí. O sea, lo enfrentó a Bustos, le hizo un gol ese día y después Bustos llega a Barcelona, después de Leo Ramos, obviamente. Si tienes que definir al Barcelona de hoy, al que te has encontrado, ¿cómo lo define? ¿Con qué equipo te encuentras? Un equipo muy agresivo. La verdad, muy intenso también. Más cercano a Almada, quizás. Bien, bien, mi profe, bien. Me recibió muy bien y la verdad que de a poco lo vi conociendo. Es un gran profesional. Sí, sí, sí. Ese loco es triatleta también. Corre, cariño, también. Me dice que ha corrido en los volcanes todo también. Este goleador de un torneo que organizó Gol TV, hiciste dupla con Ángelo. Hoy Ángelo Quiñones está por Guayaquil City, pero recuerdo que alguna vez me hablaste muy bien y de su diagonal, que te había sorprendido la capacidad de tirar diagonales. Exacto, sí. Yo le decía, pica al espacio que con tu potencia vas a marcar diferencia. ¿Quién del Barcelona actual tiene esa capacidad? Porque me hablaste hace un momento de la diagonal corta de uno y de la diagonal larga de otro. ¿Hay algún símil por allí de alguien que se asemeje? Porque se complementaron bien con Ángelo. Bueno, ahora no he tenido así este... Son diferentes características. El tema es que Abondi y Perlaza van más por los costados. Claro. Tendría que ser algo cercano. Pero no, como no he tenido así, hemos hecho más práctica reducida. Ok, ok. Y hemos hecho amistosa, pero no hemos jugado así. Con tanto, como para determinarlo. Exacto. Miguel, ¿sigues perteneciendo al grupo caliente o ya no? No, ya no. ¿Llegaste en qué condiciones acá? Estuvo libre, sí. ¿Y tienes hasta final de año contrato o más? Yo firmé uno más dos opciones. Ok, ok. ¿Cómo? No entendí. A ver, uno por año. Más opción. Con opción a renovación por dos temporadas más. En la presentación vi que te mostraste la camiseta, el once. ¿Ella va a ser tu número? Sí, sí. Ya esa está separada. ¿Lo pediste? No, estaba libre. No me lo pedí. Estaba libre. Era de Garcés, el once. Claro, Garcés estaba utilizando esa. Bueno, como se fue ya en octubre, quedó ese espacio y, bueno, y alegría. Hablabas de sueños en el tema del Qatar. Está cerca, más allá que obviamente fuiste parte de ese campeonato merecidamente que gana Barcelona en el 20. Pero también ya palpar esa posibilidad de estar ya en los últimos partidos. ¿Esto es una buena chance? Sí, creo que el profe, creo que dijo una frase, o sea, hace dos meses, ahora. Ahora, el jugador que quiera estar tiene que ponerse el chip del mundial. Ahora tiene que estar en cada detalle, o sea, obviamente jugar, tener este ritmo, pero no lesionarse. Porque ha pasado que faltando 15 días, está afuera, o no vienes jugando, hay muchas cosas que pueden pasar. ¿Y viste alegría, por ejemplo? Toca estar listo, toca estar listo. ¿Y viste lo que le pasó a Robert, loco? Claro, sí. Es una cosa de las cosas del fútbol. Sí, pero yo creo que se va a recuperar rápido el moreno. Y que, a ver, y quedar campeón con Barcelona estando en cancha, te decía. Estar allí, justamente ya participar, ya sea directo o una final, con tu club, porque el club que quieres, con tu casa. Eso es una cosa increíble también. Sí, la verdad que sí, una bendición estar acá y tener dos oportunidades, una directa y otra una final. Pero nosotros estamos preparándonos para pelear todas como si fuera una final, así que vamos a lucharla. Estoy viendo tus goles de esa temporada y los ibas hasta contando. De todo este compacto, la mayoría de pases de asistencia fueron de Marcos. Hoy Marcos lesionado también en Emelec. No había reparado en aquello. Acá estaba justamente Ángelo, ¿no? Sí, sí. Tirando esa diagonal que remarca. Usted viene en el clásico. Ese fue un muy bonito gol. Yo ahí, en esa jugada, yo pensé que el atrás me iba a tener una plancha y puse el pie muy fuerte. Pero dije, este va rápido, este es rápido. Pensé que me iba a sacar el pie, claro, y se la quedé muy... O sea, crees que se te pasó un poco de... Claro, pero... Llegó, ¿no? No, llegó. Ahí está, justamente, Ángelo. Fue una muy buena combinación. Esto fue pre-pandemia, ¿verdad? Correcto. Eso fue Soso. Te tocó hacer partidos en pandemia sin público. Sí, a ver, sí me tocó, me tocó un clásico, me tocó... El clásico que le haces al penal a Ortiz fue sin público. Sí, sin público. Es que la picas, claro. La pica. Oye, y también los penales, no tienes un lugar predilecto, cambia siempre, incluso uno picaste. Sí, sí. Bueno, es que... ¿Y eso también haces el estudio del arquero o no? No, la verdad es que contra un partido antes del clásico jugamos contra el Cuenca y yo lo había lanzado hacia la derecha. Sí, sí, sí. Pero obviamente yo sé que el otro portero va a decir, no, si hay un penal y patea Fidel, ese es su lugar donde hizo el gol, ahí va. Pero decidí cambiarlo justo ahí. ¿Y eso lo decides ahí en el momento? Claro, en el momento. Pero menos mal que entró. ¡Ay, está loco! ¡Qué lindo! Está loco, Fidel. ¿Esto fue contra quién? Independiente, creo que fue. Independiente. Independiente. Lo que pasa, el arquero independiente siempre salido, ¿no? Minos. Adelantados. Ese día jugó el Loco Alves, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. ¿O no? Estaba bien. Y creo que presiona también y provoca un gol. Sí, el primero. ¿Verdad? Te provocó el error y marcó a Alves. Arrancando el partido. Miguel, está dando vueltas por acá a Montero. Está entrenando ahí en 9 de octubre. Tú estuviste ahorita con Jefferson. ¿Está todavía con ese arranque, ese pico? Sí, la turbina, claro. Claro, obvio. ¿Te veías con él allá en el Querétaro? ¿Salían? Sí, siempre íbamos a comer, todo. Siempre pasamos juntos, sí. ¿Fue un compañero? Sí, sí, Jefferson, gran persona. De cabeza, de penal. Tremenda temporada que tuviste en Barcelona, Fidel. Ahí está. Pero siempre le desocupan el área y atacan. Este fue loco, ¿no? Caliente, loco, ¿no? Sí, es loco. Siempre hablo conmigo. ¿Cómo se llevaba contigo? ¿Bien? Bien, siempre hablamos. Oye, pero en la cancha igual a veces apretaba a todos. Sí, es obvio. Y pelear con los centrales nada más, no es pelear con nadie más. Central y el árbitro. Sí, sí, el otro día no sé con quién conversábamos y decía que uno de los jugadores más complicados para enfrentar es Alves porque no para nunca. No, no, no. Es como que se transforma, ¿no? Sí, él... Se vuelve loco. Se vuelve loco y dice, no, es ahora. Es ahora. ¿Y eso te contagia? Claro, obvio, porque si nuestro 9 presiona, los demás tienen que correr obligados. Claro. Claro, tienes que ir atrás. Sí, incansable para presionar. Y este Barcelona de Célico que vamos a ver en la segunda etapa va a ser un Barcelona más presionante, me decías. Pues... Tenso una presión. Pasa que Célico cuando llega tenía cada dos, tres días partidos y como que no tenía tiempo como para impregnar su firma. Entonces era jugar, recuperar, jugar, recuperar. Pero ahora que tiene tiempo, y lo ha dicho el propio Célico, ahora sí va a intentar darle ese trabajo para que se parezca más al equipo que él quiere, ¿no? Y siempre ha dicho, sin pretender decir que es mejor o peor de lo que encontré, simplemente quiero que juegue más a lo que a mí me gusta. ¿Y esa variación tiene que ver más con esa intensidad? Sí, obvio, obvio que sí. Ahora que tiene más tiempo el profe va a trabajar, los chicos lo están haciendo muy bien, lo han entendido. Obviamente, pasando los partidos te vas a dar cuenta, pero ahora que he estado y nosotros amistosos, presión alta. ¿Pull presión alta? Presión alta y eso es lo que en realidad es preso. Mientras la recupera más rápido, vas a tener más... ¿Y ese estilo te gusta? Claro, sí. Así que el día que seas entrenador vas a querer que tus equipos presionen así, con intensidad. Hay que saber presionar también, porque si tienes un rival que sale jugando muy bien, tienes que esperar un poco, pero... O sea, no es de presionar a todas y en todos. Claro, obvio, sí, sí. ¿Sabes qué? Y quiero sumar esto como más comentario que otra que pregunta. Algo conversaste, tú conversaste, Arturo, con Burray. Solo hace un rato el concepto que da Fidel de lo que ha vivido en el entrenamiento. O sea, estamos hablando de dos referentes que ya están hablando de este tema, del cambio. Es lo que esperamos. De lo que se espera, de ese famoso estilo de juego, su forma de jugar de ese ligo. Lo escuchamos a Burray, lo escuchamos a Fidel solito. Veis, oye, por eso están corriendo, están presionando. O sea, algo que en la primera etapa se extrañaba y que lo explicábamos nosotros acá. Que era muy difícil tratar de cambiar su idea porque era una idea de gustos. Él no podía cambiar mucho porque tenía que jugar a cada rato. Y ahora con la para iba a tener mucha chance de trabajarlo. Y ya, segundo referente que escucho, del trabajo y de esa idea que la quiere... De lo que pretende el nuevo cuerpo técnico. Está bien. Dos cositas. La primera, ¿cuál fue el rival que te resultó más complicado en el primer ciclo de Liga Pro? A ver... Que te apretaba, no te daba espacio. La verdad que contra... Guayaquil City, en el Monumental. Ese era el City, se cerraba atrás y no entraba. Pero también te presionaba. Y te maneja bien la pelota. Sí, sí. Estaba Perlaza por la banda izquierda, estaba Ollo. Sí, eso. Ese es el rival de... Ah, ese es el 2020 de la gran campaña del City. Sí, correcto. Gran año. Exacto, sí. Yo decía, ay, esto... No hay cómo dejarlo porque... Aparte, tenían gol todos. Sí, tenían gol. Mastriani estaba ahí también. Sí. También. Mastriani, Ollo. Sí. Sosa, equipazo. Sosa le pega a todo el mundo. En tu primer ciclo no había VAR. ¿Cambia un poco en algo el juego con la influencia del VAR o ya ni te acuerdas cuando estás en la cancha? La verdad que no se acuerda. ¿Bercelona pidió VAR para todos sus partidos? Yo creo que está bien. Está bien. Aparte, por detalles ahora se define un partido. Entonces yo creo que está bien. ¿No es algo que lo tienes presente cuando estás jugando? No. Obviamente. Aparte, si ya ponen la plancha alta, ya saben que automáticamente va... Claro. Sí, yo creo que también depende, como me lo dices, Arturo. En el fútbol es como Fidel Martínez. Ya depende del partido. Hay otros que... Depende del partido. Depende del partido. Vos de la plancha, me va ahora y yo decís, no, este partido no hay cómo expulsar a nadie o que sigan jugando. Ya, pero alegría. Hay que decir una cosa. Hay otros que hay que hablarles, loco. O sea, hay otros que dicen, oye, tenemos VAR. Tenemos VAR, loco. Deja de agarrar. O sea, no es tu caso. A hablar de los que también en la cancha se lo mide para ver si está... En realidad, a veces uno presiona, ah, después la faja. Salta, que roja, que pide roja. Y uno va a su casa y dice, para qué si está el VAR. Claro. De Europa que nadie dice, nada, tranqui. Claro. Fidel, pero tú no eres de mucho reclamar y discutir con los árbitros. No, casi nunca. Siempre le digo, atento, o sea, más atento nada más. Pero no es que... Fidel, me acuerdo de acordar de algo. 2017, estabas en Atlas, que no era el Atlas ahorita bicampeón. Insólito que sea un bicampeón. Era un Atlas más complicado. Y me acuerdo de algún partido, creo que expulsaron a alguien, que estaba el profe Cruz. Y te pusieron en el doble cinco de interior. Creo que fue un partido con Pumas. Sí. Dice, ¿qué hace Fidel Martínez organizando en el doble cinco? ¿Cómo te sentiste? No sé si cuando tengas 38 años dices, quizás más atrás puedo jugar. Más de backcento. No sé, de backcento. Pero me acuerdo de ese partido que te vi. Claro, es que obviamente el profe en ese momento hizo el equipo alto. Puso los laterales arriba, entonces yo tenía como... Me quedé de cinco libre. Sí. Tenía que bajar, obviamente, pero en ese entonces estaba Rafa jugando de cinco. Y me decía, anda nomás, anda, que yo me quedo acá. ¿Qué? Y ahí una Rafa... Chute, Rafa. Qué pelota, Rafa. Claro, entonces anda, me ubicaba y listo, pero... ¿De interior en algún momento te ves ahí en la zona más central o no? Más cerca del área. ¿De interior un 4-3-3? Pues ahí tendría que... Ah, no sé. No, no lo ves, ¿ok? No, pregúntale. En Querétaro estaba ahora con el profe... Cristante, ¿no? Cristante, me ponía a veces ahí. Obviamente uno tiene más contacto, pero uno también tiene que saber que tiene que correr para atrás. Claro, por eso. Ahí te cambia el chip y yo decía, pero a media punta no corre, ahora me di cuenta que... En la altura te fue siempre bien. Aprendiste a saber cuándo, cómo y dónde, ¿no? Sí, la verdad... El jugador del llano se queda mucho a la altura por el desgaste natural, pero a ti te fue particularmente bien. Bueno, es que también, obviamente, si tienes la pelota... Claro. ...vas a tener más descanso, pero yo creo que es más mental. ¿Te parece? Sí, sí, es mental. Ahora, tú también, por lo regular, siempre estás a tope físicamente, ¿no? Entonces... No, yo... ¿Tienes más herramientas? Sí, puede ser, pero yo la verdad que le digo a los chicos, la altura es para todo. Hay que... Si vas ganando y eres del llano, tiene que ser inteligente, manejar los partidos, todo. El ritmo, saber... Claro, o sea, a ver... Fidel, tú estás de vuelta, vienes a Barcelona y dos muchachos de acá se van para México, en cambio. Bayron Castillo a León y Joao Rojas al Monterrey. ¿Qué opinión te merece? La verdad que lo felicito porque se lo merecen, venían buscándolo hace mucho. Yo hablo con ellos y cuando llegué acá a Barcelona hablábamos con Joao y dice, no, muy pronto vas a tener la oportunidad, va a llegar. Va a un gran equipo. Pero tiene, claro, obvio, un grande, un grande. Un Monterrey gigante, ¿no? Claro, igual Bayron, llegó un equipazo. Prácticamente va a jugar igual que como jugaba acá. Entonces va a sentir cómodo. Y lo felicito, la verdad que han hecho un gran trabajo y yo sé que la van a romper allá. Fidel, y desde tu experiencia, hablo solo de México, ¿qué es lo que más le cuesta al futbolista ecuatoriano, no diga al extranjero, al ecuatoriano, adaptarse en México? ¿Qué te costó más a ti o qué le podría costar más a ellos? ¿Y qué es lo primero que hay que superar? Bueno, la verdad que ya el ritmo, el ritmo de juego es muy bravo, o sea, ida y vuelta. Tu lateral te ataca, así como Bayron va a atacar, su lateral lo va a atacar y va a tener que... Y el volante por izquierda tiene que ayudar también a su lateral. No, te dicen, no eres Cristiano Ronaldo para que te quedes arriba. Tienen que bajar también. Entonces ese ritmo es difícil. Obvio, si 2-0 vas ganando y te relajas, 2-2. Entonces allá es muy competitivo, no te puedes relajar. Todos tienen... ¿Y la prensa es brava? Sí, eso sí. Muy crítica. Porque el extranjero es muy... Sí, sí, siempre están ahí. Más en los equipos grandes. Siempre están ahí, siempre están ahí. Pegados ahí. Pero igual ha sido muy bonito el país también para nosotros, de todas maneras, ¿no? O sea, el ecuatoriano se puede adaptar. Imagino el tema de la comida, la cultura, la forma de vivir. Imagino que eso también ha ayudado a que nosotros podamos destacar. O sea, tenemos ya muchos ecuatorianos campeones, grandes campañas, Fidel. Pero a Fidel le tocó una ciudad grande como Guadalajara en Atlas. Con Puma también. Una ciudad comercial 24 horas como Tijuana. Sí. Una más tranquila como Querétaro. ¿Te tocó estar en todas esas? Sí, en el DF, mucha gente, todo. El DF es una locura. Sí, sí. Oye, el tráfico, ¿cómo hacías para llegar? Ah, allá hay un... Le dicen segundo piso. O sea, abajo está la calle normal, pero hay un puente que de norte te lleva al sur. Y compras un tag y pones ahí, no sé, mil pesos, que son 20 dólares y te cruza. Y te vas por el segundo piso y llegas en 15 y no es una hora. Ah, qué maravilla. Porque uno siempre tiene la imagen del DF, del caos. Cargaba 20, estás cargaba bien por esa casa. ¿Dejabas tu carro guardado? Porque en ese... No, en tu carro, en tu carro. Ah, subías por el puentecito y ya te ibas a... Ah, me voy a Perizur, allá. En tu propio carro podías ser. Sí, exacto. Ah, qué bueno. Fiel, ¿y en Xolos es verdad que viven en Estados Unidos ahí y se pasan la frontera o nunca viviste en esto? ¿Tú viviste en San Diego? Sí, no, 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 solamente vive el que es americano y obviamente no. Ah, pero vivías en Tijuana mismo. Claro, en Tijuana, pero te pasabas caminando. Claro, claro. Ah, podías pasar sin... Sí, caminando o en coche, no pasaba. No había ningún incógnito. No sé si ibas de shopping ahí a la Bona. La visa nomás, la visa. Ibas de shopping ahí. Claro, como dice Pancho, shopping y fin de semana a la playa, San Diego. Sí, iba, 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 bastante, iba, bastante. Oye, cuéntame un poco de la... En este ciclo de Barcelona se está considerando mucho la juventud. Hay muchos jóvenes. ¿Alguno que te haya llamado la atención por allí de nuevos compañeros que te lo pasaste? No, yo estaba ahí, cuando estaba allá miraba al chico... Bueno, que se fue ahora, que estaba en Liva, creo. A Nielson Angul. A Nielson, ¿eh? A Nielson. A alegría de pelado, ¿ah? Sí. Ah, alegría de pelado. 19 años. Claro, eso está muy picante, muy picante. Me imagino que lo vi justo, le hizo un partidazo a Barcelona en el Monumental. Sí. Y hay que jugar, le hacía Barcelona en ese estadio, ¿eh? Exacto, eso lo vi. Acá también vi que está en Teneronado con nosotros. Exacto. Exacto, delgado. Exacto, y lateral izquierdo. Rendón. Que le dijeron Marito. Exacto. Sí, sí, sí. También. Valencia. También, sí, sí. Zurdo. Es muy fuerte, es rápido. Yane es también otro que está en primer equipo. Ahora está en la selección, creo, ¿o no? Ahora está con la selección. Estuvo en el sub-20. Y de lo que viste los partidos de Barcelona, los rivales, ¿quién ves que está más fuerte? ¿Quién te sorprendió? ¿Qué te gusta cómo juega? Es que todos están ahora, todos están difíciles. Están muy difíciles. Sí, está muy difícil, está complicada. Así, yo vi hasta el final, todos están muy equilibrados para este torneo. ¿Y estás pendiente de las contrataciones que se van haciendo y todo lo demás? Sí, sí. Yo paso viendo ahí. Pudolero, pudolero al 100%. Bien, Fidel Martínez aquí en el show del fútbol. ¿Te propones una meta de goles? No, no. ¿No en público? No. ¿Tú si te dicen, voy a... ¿Y el primer ciclo? ¿Cómo el primer ciclo? ¿En el primer ciclo que estuviste en Barcelona? No, tampoco prometí nada. Pero comenzaste a marcar y comenzaste a decir, quiero hacer tanto, quiero hacer tanto. Me fui motivando, me fui motivando. Fidel, pero interiormente, interiormente... Claro, obvio. Claro. Porque si no, maestro, ¿cómo va la solución? Claro, yo estoy obvio. Entonces, yo digo que la oportunidad que tenga en el área tengo que estar metido. No puedo estar durmiendo porque se pasan las chances. Claro, y nadie te da tregua, todo el mundo quiere competir. Tienes muchísima competencia también en este Barcelona, que se ha armado muy bien. Y seguramente que todo el mundo va a querer ganarse de su puesto. Y como Célico es el que les dijo, ¿no? Hay que pensar en función de los que quieren estar en el Mundial. Exacto. Así todo el mundo y así también los rivales, ¿no? Así es. Van a jugar muy fuerte. ¿Algún jugador que te haya asentado el pie así fuerte que lo recuerdas aquí? De una vez para que se descargue y le denuncie públicamente. No, no, ahora es compañero, compañero. Ahora es compañero. Piñatares. Sosa. Amigo, amigo. Arturo, ¿quién? Sosa. Ah. ¿Sabes qué? Tú me preguntaste. Pero no, ahora ya. Yo diría, Paquito, Paquito, cliente fijo, no Sosa. Pero ha sido un partido acá de monumental. Sosa en el Guayaquil City lo enfrentaste. Claro. Sí, claro, monumental. Se arreglaron sus problemas en todo caso de interna. Ya, ya, deja de pegarle, digo. No, pero lo está esperando en el auca Luchito Romero. Ah, sí, también lo enfrenté miles de veces también. Esa es cosa seria. Bueno, él juega por izquierda, yo juego por otro lado izquierda. Oye, Manuel, que oye, Manuel. Se caiga y te dice, párate entre Luchito Romero lateral, no le haces caso. Bueno, ellos también estudian a los rivales y es duro. Ahora, es una ventaja para un jugador de tus características jugar con bar. Yo creo que a ti, jugadores como de tus características, les conviene. Porque están un poco más protegidos justamente de eso, ¿no? Del roce, la flexión, del contacto. Claro, pero obviamente los jugadores, los contrarios, van con todo. Yo creo que el Bar sí los aguanta un poco. Claro, es dentro del área, pero afuera casi no... Claro, para las amarillas no aplica. Claro, tiene que ser una plancha o algo así para una amarilla, todo eso, pero... Si pudieras elegir una final, ¿con quién la elegirías? ¿O te da igual? No, igual, igual. ¿O ganar la segunda etapa directamente? También, claro. ¿Clásico, por ejemplo, no te gustaría? Nunca he jugado a un clásico en una final. Si se da la oportunidad, bienvenido sea. Pero no es que te... No, no. Como con todo, si quieres ser campeón, tienes que ganarla todo. ¿Preferirías ganar la segunda etapa sin final? Claro, obvio. Sería lindo, sería lindo poder disfrutar eso. ¿No ha pasado el formato Liga Pro nunca, no? No, todavía no. Bajo la era Liga Pro nunca. No, 2016, el último. Almada. Que fue el que ganó corrido. Ajá, el último. Dos etapas, pero era antes de Liga Pro. Correcto. Claro, no ha sido fácil y eso ha hablado... Es que eran 44 fechas también, entonces ahora... Casi 100 puntos hizo. Exacto. No, era una cosa increíble, era fantástico. 99 goles me parece que hizo también. Y ahora lo que veíamos en la primera etapa que hubo momentos muy altos y después bajos, hubo muchas irregularidades. O sea, independiente, al momento parecía, al comienzo arrancó Emelic también, como me parecía, Barcelona fue un arranque espectacular, después sufrió. Y la segunda etapa no hay margen de error, pues, Fidel. O sea, acá es 15 fechas y se acabó esto. El que patalea las dos primeras, ese se va a quedar. Y Chino y otros que están peleando por no descender. Entonces, también está en uno de sus propios finales. Va a estar más difíciles. Entonces, es bravísimo. Claro, claro. Una etapa es dura, linda. Tiene una primera fecha contra Delfín que ya perdió a sus dos atacantes estelares, y Fuente y Yánez. Claro que sí. Ya se está armando. Y tiene 9 de octubre dentro de las primeras cinco fechas, Barcelona, que es el que más se resposó de todos. 12-11, 12 contra la relación. Ya se está armando Delfín, igual. Sobre la hinchada, ¿es una ventaja para tener a la hinchada de tu lado? Porque la hinchada de Barcelona aprieta. Sí, sí. Pero tú eres un engreído de la hinchada. No, no. Pues, la verdad es que me han tratado bien. Antes me dijeron, me mandaban mensajes, todo, y siempre agradecido. Obviamente, uno ya que entra en la cancha oficialmente, la hinchada se olvida y tiene que comenzar a dar resultados. Y eso uno tiene que saber. Claro, porque así, mijo, como te quieren hoy. Claro, eso es normal. Entonces, yo, preparado, tengo que estar preparado para todo lo que se venga. Muy bien, señores, tenemos que hacer una pausa. Ya seguimos con más aquí en el show del Fútbol por Gol TV. Flor Alfaro Moreno, Luis Eduardo Jacome y Mercedes Chévez, junto a un gran equipo de periodistas, nos traen toda la información de tus clubes favoritos. Bienvenidos a Gol Noticias. Estamos en vivo y en directo desde Ecuador para toda América Latina. Información local. ML que entrenó a doble jornada. El cuadro eléctrico realiza trabajos físicos y de campo. Entrevistas exclusivas. Lo mejor del fútbol local y también internacional. Todo en 60 minutos a través de la señal de Gol TV. Novedades de las ligas destacadas del planeta. Todo esto y más en Gol Noticias por la señal de Gol TV. Bueno, señores, seguimos con más y ya casi que no nos queda tiempo solo para la despedida. Solo queda agradecerte, Fidel, por este espacio que nos ha brindado. Recién llegas, ni te instalas todavía en la ciudad y ya atender a la prensa. Pero bueno, qué bueno que lo hayas hecho con nosotros. No, gracias, gracias chicos por haberme invitado como siempre. Me he agradecido y pues nada, aquí estamos para lo que necesiten. Y vamos a darle, vamos a darle con todo que todo tiene que salir bien. Señores, Fidel Martínez aquí en el show del fútbol. Quédese que viene un resumen importante con Gol Noticias. Hasta mañana.